Una vida de poder Estos profetas de hoy Que la cámara me grabe bien Que a eso es que le voy a hablar Nos han vendido una falsa enseñanza De lo que es el poder del Evangelio ¿Qué dijo Pablo? En Romanos capítulo 1 Creo que verso 18 El Evangelio es poder de Dios Pero después dice en 1 Corintios capítulo 9 Creo que verso 24 Me he hecho siervo de todo Para hacerme copartícipe de este Evangelio Yo no sé si esto me está logrando El Evangelio es poder Y para yo meterme con el poder del Evangelio Tuve que sumer Andaba cauti Tuve que sujetarme a mí mismo A ser siervo de otros Díganle a alguien Eso es poder A ser siervo de Dios Yo no sé si esto me ha interesado A serLo que hace Y no sé si esto me ha interesado Y no sé si esto me haría ¡A proseguca esta Addiciamoرة por lo que es Ramsar能all